Si el trigo toma hace 30 minutos, una hora de tomar un paso antes de que nos vamos. Es más cuatro horas para llegar a este trayecto que fue hace algo. Una hora. Una hora. Es que el crimen se está preguntando después por el tráfico, por el tráfico no debe. No se está preguntando después por el tráfico. Gracias. 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 Gracias.